Soy un fugitivo sin alientes que yo me Busco el aire, estoy seguiendo porque voy De pueblo a pueblo recorriendo porque voy Amor que hasta amaneciendo estoy Andando sin descargiento en un convoy Y en la cara siento el viento de que me voy Entonces siempre siento y luego pienso si merece la pena Descargar solo una vez más En cuanto ha hecho y me miro la vena Que no hay ganas de contar Quiero cantar es una serie No me hagas sufrir una verdad Y ahora que no estoy, tú verás Soy un monstruo y yo te caliento y es que hoy Resiento que hay fusilamiento porque voy Jugándome lo que siento aunque doy Propina por nuestra sangre y tú estoy Un poco raro y abriendo porque voy Y vuelvo a sentir que estás dormiendo y me voy Que antes te veo saliendo de nuevo sin que te vas a acercar Aunque me bajo y te veo muriendo Y ahora que no estoy, tú verás Déjame a ti abrazar Soy todo lo que quisiste que fuera Un lamentario sin bandera Déjame demostrarte Déjame demostrarte que no te volveré a decepcionar En una partida sin reglas Un lado sin lados y sin piedras Ganarte al juego es un infierno Déjame ganar ya Quiero que me des una señal No me apete No me arras No me arraste No me arraste Y ahora que no estoy No me arraste No me arraste No me arraste No me arraste ¡Muchas gracias!